Es la herencia, peta huevón. Algo me dejaba fe. Solo me un vaso. Castígalo como su mamá, su mamá le cortaba la lengua. Cortaba un vaso y agarraba a su mamá para cantar lo mismo. Esa es una condición. ¿Cómo se llama esa lengua? Lengua geográfica. Es un complicado. Tienes que lavar un pulo, ¿no? Sí, es un tipo de lengua. Peor es cuando la quiebras. Que la mire, que la diga. Escúchame, esa lengua... ¿Pero ya lo hacen eso? Sí, yo lo voy a decir, como tu hijita. ¿Tú no vas a decir eso? No, mentira. O sea, se nace con ese tipo de lengua y hay casos en los que... Ay, Dios mío, de verdad, esta lengua. Es lengua, Pe. Es obvio. Pero cuéntame cuando afilas cuchillos. Para darme la vida. Hay otra pregunta. Hay otra pregunta. El nombre, tal vez pueda ser un poco... Volcano. Es obvio. Es obvio. Pero aquí se le ocurre. Es un poquito más de saber por qué Volcano House. ¿Cómo fue? Aquí se le ocurre. No es la idea. ¿Qué es pegado? No, es que... El polvo, el polvo. Soy eléctrico, el polvo. Volcano House. Bueno, eso es el tema de los tres. Por el que dijimos volcán y soy volcán en inglés. Oye, voy a decir qué es la idea. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Acapar, acapar, acapar. ¿Dijeron tres nombres? Yo, yo, no. Salió periodo... Ah, Misty House. Dijeron Misty House. Claro. Por Misty. Pero yo dije Volcano porque éramos tres volcanes. Son tres volcanes. Nosotros dijimos algo que represente. Dije, voy a hacer algo de León. Algo de los volcanes. Y no sé qué más salió. Dejo, dejo. Dejo, dejo. Dejo, dejo. Ya con Tepe. Ya con Tepe. Dijo el Misty. Pero solo es un Misty. Pero somos tres volcanes. El Chachán y Micho Pichu y el Misty. Mierda. Mierda, mierda. Y yo sabía. ¿Cómo le va a ir al amor? Por ejemplo, a Buti. Es una pregunta muy importante. ¿Cómo le va a ir al amor a Buti? Escucha, hermano. ¿Qué pasa con Dianecita? ¡Mierda, Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! No, no, no! ¡Mierda! ¿Qué pasó con Dianecita? Uy, hermanos... Uy, ay, ay... ¿Te estoy llamando? ¿Te estoy llamando? Sí, viene, está acá, está acá ¿No? Viene, sí, te digo Te acuerdo ¿Por qué hablas con tu placa, eh? ¿Por qué les hablas con tu placa, hermano? No, es que... Es la amistad, es la amistad Ya, pero ¿cómo va? ¿Cómo va tu situación? Porque es un tema muy, muy, muy de locos que todo el mundo quiere saber, que no están, que sí están Sí, en realidad nunca aclaré lo que... En realidad nunca aclaré lo que pasó La gente siempre me pregunta, pero... Ah, ¿no están ahorita? No, no estamos, ya no estamos hace 8 meses, 7 meses, hermano ¿Ya está? Ahí está estudiando, he estudiado la administración de prensa, ya necesitas, si estás viendo esto ¡No! 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 Yo la quiero mucho, yo la quiero mucho Literal, ella me compró todos mis implementos para ser streamer, ¿sí es ella? Ah, o sea, la bebías Yo admiro eso, ella Sí ¡Ahhh! 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 O sea, ella te motivaba a, 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 a que sigas al camino de que al final del día lo hice, lo hice ahora Sí, es que es como que... Yo no le da mucho, al inicio no le da mucha importancia Porque a todos me decían, metenle al streamboot y metisito, yo le metía ya, y me empecé a streamar sin cámara y nada, y o sea, era como que obvio, así que no le da mucha importancia pero ella me dice, ella me comienza a cumplir mis cosas y me dice, oye, metenle eso, metes eso, metes eso y yo, pucha, está bien Y pucha, comenzó a crecer demasiado para mí ¡Qué chévere! Y por eso siempre... ¡No! 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 Y ya pues, terminamos porque era un poco complicado porque a veces, por ejemplo, roleaba en GTA y... y ya pues... ¿Pero cómo roleabas? Lo que le metían... Es que yo soy loco, hermano, la lluvia dorada me vacilan esas cosas, hermano El pecho, hermano O sea, roleaba muy berraco y eso como que ya lo muestra Pero... pero de hecho que el... Ahí es un tema de comunicación porque el role es el role y el role... Pero eso también causa que la gente cree novelas y situaciones que de repente no pasan y que le hable Es un doble... Es un arma de doble filo Porque la gente se enamora tanto del personaje que... que al final del día tú tienes una vida Y eso... alguien que no está en el mundo de... le puede afectar y eso es muy cierto Sí, sí, porque al inicio... O sea, ya no estremeaba pero... Ya pasaba algo... una cosa a la raca y un role y se lo pudo... Ella es normal, pero la molestaban tanto cuando emprendí el stream Oye, Janicita, el book está haciendo esto con tal flaca Esa hueá es una mierda O sea, la molestaba mucho con esas cosas Oye, Janicita... Exactamente, Ailu, que te ha hecho la lluvia dorada Y cosas así que... La lluvia dorada Y por eso peleábamos... Pero yo creo que... No, porque acá estoy escuchando comentarios Pero claro, el role... No pasa más allá que el role La chica no tiene que molestarse Es que hay un tema mucho de confianza ahí Porque al final del día si tú... Ya bueno, estás trabajando y tienes que rolear Porque lamentablemente ese juego se tiene que rolear Apagas... Y ahí quedó, o sea, ya mala tuya Si tú de pronto sigues hablando con esa persona Y no te importa tu pareja Ahí ya tú la estás cagando Pero si de pronto quedó ahí y le dices No, quedó ahí... Y tu pareja te entiende de... Es como que a raíz de eso Comenzaron las pequeñas discusiones Y luego pasaba de eso, cositas y así Como que la reunión se hacía muy complicada Como que yo consumía mucho tiempo en stream O sea, fui loco de stream O sea, le metía demasiado tiempo en stream Y me amanecí hasta las 4 de la mañana, 5 Y puche, me jateaba peso a la mañana En la tarde estudiaba y ya no había mucho tiempo para ver ¿No? Y así... Ay, qué pena... O sea, podrías decir que el stream Te cambió la vida como para bien Pero al final te quitó el amor de tu vida Chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa Chupa el volumen Este es un clipsazo, ¿ah? Lo pones en blanco y negro Y cuando sube la canción Lo pones a él en el... Y ahora viene a la cara ¡No! Dile, di tu frase, di tu frase, di tu frase ¡Dile, di tu frase! Baja el volumen, baja el volumen ¡Dile, di tu frase! Y Anicita ¡Vuelve! ¡Vuelve a los brazos que te amaron! ¡Ja, ja, ja, ja! Estión es super activo y... Como personaje, pero como... Como personaje muy de... Parece de prego, ¿ah? Bueno Cuidenlo, gente Escúchame, cuidenlo, ¿ah? Porque fuera de... No, de ti No, de ti Fuera de cámara prendida Fuera de cámara prendida Fuera de cámara prendida Estión Está triste, mano Cuidenlo Está triste recién No, no No, hermano Ya, ya Él es la viva... Él es la viva representación de la persona que entretiene, está feliz Y apaga las cámaras Ya ¿Quién los hace reír? ¿Y quién chucho los hace reír a él? Claro Fue la razón por la que terminó El Dajo tiene que venir con la Basic House a hacerlo reír Fue la razón por la que terminó Vale Ok Dajo ¡Otra cosa! Yo te entiendo porque tampoco tengo viejo ¡Para la frecuencia 100! ¡Otra cosa! ¡Para la frecuencia 100! ¡Mira el Dimex para todo! Valera porque nos dan la oportunidad de hacerlo sentir como en casa porque cuando estuvimos allá nos hicimos sentir como en casa yo me acuerdo, esto era un inventario nosotros cuando fuimos a la equipa me acuerdo que fuimos a un restaurante porque teníamos que comer y cayó Buti me pareció de puta madre porque el gesto de venir nos saludó yo le dije hasta que me voy a almorzar a la vuelta ay dios mio ay dios mio un apostador, apostadores el papá de las apuestas yo luego me colé hay que ser sincero no hermano también le metes 7000 lucas ha perdido hermano es una locura es una locura no es que yo digo para que me enojas no es que yo digo para que me enojas todos el y yo estamos muy 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 bien estamos bien si 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 si